El día de hoy vamos a estar hablando sobre el pan consagrado, vamos a estar viendo ese tema del pan consagrado y para eso vamos a ir en el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña en 1 Samuel capítulo 21 versículo 4 dice así Ahora que tienes a mano, si tuvieras unos cinco panes o alguna otra cosa, dámelos El sacerdote dijo a David, no tengo a mano ningún pan común sino solo pan consagrado con tal de que sus hombres no hayan tenido relaciones con mujeres Voy a alargarme un poquito más y voy a ir al 7 dice Entonces el sacerdote le dio pan consagrado porque no había más pan de los panes que se retiran del altar delante de David para reemplazarlos por los panes frescos, el día en que se reponen, palabra de Dios A ver denle un aplauso a la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús Hoy vamos a estar hablando de ese pan consagrado pero para hablar del pan consagrado Hoy le estuve leyendo la primera de Samuel del 4 al 5 y luego el 7 versículo 7 Miren cuando hablamos acá estamos hablando de la historia cuando viene digamos David viene huyendo de Saúl Y cuando David viene huyendo de Saúl digamos nos ponemos a pensar en esa trayectoria Yo me admiro mucho David y cuando veo que David viene huyendo imagínese usted en la discordia En el problema que hay entre David y Saúl Ahora déjeme decirle vayamos a ese momento donde cuando Saúl lo atacaba a un demonio Y miren y buscaron a David, David cantaba y el demonio salía huyendo David venía y eso significa que había una estrecha amistad entre Saúl y David Y aquí cuando la historia nos cuenta que en todo momento eso significa que fue creciendo David Bajo los ojos porque David era joven Era un jovencito cuando llegó a Saúl Y él tenía un don tan especial David que cuando tocaba el arpa el demonio salía huyendo El que atormentaba a Saúl Y entonces ahí vemos un Saúl que tenía problemas, tenía dificultades Y necesitó de un pequeño joven lleno del Espíritu de Dios Lleno del Señor para que hiciera fuera ese demonio Y le diera tranquilidad a Saúl Pero si lo vio creciendo Saúl Mire cuando David enfrentó a Goliat Tenía temorizado a toda la nación Y se enfrenta con su onda y todo Bajo el poder de Dios se enfrenta a aquel gran hombre Y termina con ese gran problema Ya me imagino los ojos de Saúl como se ponía de alegre Pero cuando va creciendo y ve que Dios lo respalda tanto Empieza a entrar un odio tremendo Pero oiga, pero si David cantaba y el demonio salía huyendo ¿De cuántos tendría entonces Saúl? Estaba lleno probablemente porque Mire, le salía uno y de repente empezó a entrarle un odio tremendo a Saúl ¿Y qué es lo que vemos en ese lapso de aquí? Voy a ir un poquito adelante Mire, lo que le quiero decir es que cuando tuvieron ese problema David tuvo que salir huyendo Pero ¿sabe qué es lo que me impresiona a mí ahí? Que David podía buscar un hombre empresario Un hombre porque el odio de Saúl era tan grande que lo quería matar Y cuando él va huyendo David va huyendo David no va a buscar un hombre rico Un hombre de poder de Israel Si no sabe a dónde va A buscar al sacerdote de Dios David se encamina hacia aquel gran problema que le venía encima David se encamina hacia la casa del Señor A ver qué es lo que le mostraba un hombre de Dios Eso me impresiona a mí ¿Y sabe por qué? Porque aquí vamos a ir de regreso A ver ese momento entre el suegro y el yerno Ese era lo más difícil ¿Sabe qué es lo más duro? Cuando hay problemas entre la familia ¿Se puede imaginar a la hija de Saúl? ¿Se puede imaginar a la princesa? A la que era, digamos, hija de Saúl Del rey Saúl Esposo de David Entre los problemas entre el papá Y el esposo Esa mujer en medio Es que muchas veces nos metemos a ciertos problemas Sin darnos cuenta Nos metemos y arrasamos con más personas Sin darnos cuenta Oiga, aquí viene el problema entre Saúl y David Estaba llevando a una nación En problemas A una familia A la familia de David ¿Cómo se sentirían los hijos? Imagínense usted Al ver que andaba Saúl detrás de David ¿Cómo se podían sentir los hijos o los nietos de Saúl? Los nietos amaban a Saúl Amaban a David ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces pasa en nuestras familias estos problemas No nos queremos con nuestros hermanos No nos queremos con nuestra cegra No nos queremos con ciertas personas Sin darnos cuenta Lo que estamos traiendo Llenando de rencor el corazón de nuestros hijos Y no solo en nuestra casa Sino también en la iglesia En los ministerios Muchas veces nos llegan ciertos roces a nivel espiritual O ciertos problemitas ¿Y sabe por qué? Porque no nos damos cuenta Que el Espíritu de Dios empieza a llegar de una manera especial Pero también le damos cavidad a los rencores Le damos cavidad al miedo Le damos cavidad al temor Y tenemos cierta pena Sin darnos cuenta Que empezamos a herir a los primeros que llegan a una comunidad Es muy importante Que nosotros nos demos cuenta El problema que traía David La discordia que traía David Ahora le voy a decir una cosa Era de muerte El problema aquí es que Saúl ya no visitaba al Señor El otro sí visitaba al Señor Pero cuando llegó y le dijo al sacerdote Dame de los panes que tiene Vengo a una misión especial Dame de los panes que tengas O dame de comer Y necesito una espada Mire bien lo que le voy a contar Cuando David tomó pan De ese pan consagrado Porque no había pan común Sino un pan que estaba en el altar del Señor Eso solo lo podían comer los sacerdotes Aquellos levitas Cuando ya pasaba el tiempo que lo había Había estado en la mesa del Señor Ya venían y lo retiraban Y ahí lo podían comer los levitas Más sin embargo del pan que estaba en el altar Le tuvo que dar a David David tenía que haber muerto Pero la misericordia de Dios es tan grande Se lo muestro Mire cuando traían el arca de Dios El arca del Señor Traían los israelitas Y David venía danzando enfrente Y en una oportunidad El arca se les iba a caer Usa Metió la mano Quiso ayudar Y que pasó Se murió El impacto de la gloria de Dios No lo soportó Y mire cayó redondito Y David comió pan Consagrado Que solo podían comer los sacerdotes El arca solo la podían traer los sacerdotes Los levitas Hermanos Que nos muestra ahí El gran Dios que tenemos La misericordia Hacia el hombre El amor enorme El corazón abierto de Dios Abrazando al hombre Dios nos ama de verdad Oiga Este hombre tenía que haber muerto Pero mire Y en la riña entre Saúl y David Se va huyendo Come Le da el pan Le da la espada de Goliat El sacerdote Y sale de ahí Y sabe Más adelante Dios Le pone Mire Permite que entre a una cueva Saúl Y cuando Saúl Entra a una cueva Ahí estaba David Escondido Ahí lo agarró a solas Ni cuentas de Dios Saúl Y lo agarró en un momento Donde no se podía ni mover Y sabe que dijo David Que dijo David No puedo tentar a un hombre Que Dios levantó Cuando tenemos esa capacidad Esa visión Del Espíritu de Dios Cuando nosotros venimos Hacia el altar del Señor Y comemos de ese pan consagrado Cuando nosotros nos unimos Ese pan se une Ese pan consagrado Ese pan divino Se une al de nosotros Y se disuelve en nuestro cuerpo Nos convertimos en uno mismo Con Cristo Jesús Y esa sabiduría Que Dios le dio a David Para no tentar al hombre Déjeme decirle Era para anhelar Aquel deseo De poder matar a Saúl En ese lugar Más sin embargo La sabiduría Que Dios le dio A David Era muy grande Sabe que Le enseñó Le enseñó a amar Le enseñó a querer al enemigo Le enseñó a respetar La vida de los demás Cuando nosotros Aprendemos a respetar La vida de los demás Cuando nosotros Le pedimos la sabiduría A Dios Para que no caigamos en eso ¿Acaso no tenemos Miren San Francisco de Asís Una Miren Lo han hecho oración Lo han hecho Es una oración Tan hermosa Tan preciosa Que ha creado Digamos Evangelizado a la iglesia Nos ha ayudado A crecer espiritualmente Lo han hecho canto Lo han hecho poema ¿Acaso San Francisco de Asís No dijo Hazme un instrumento Señor Hazme un instrumento De tu paz ¿Quién dice amén? Hazme un instrumento De tu paz Ahí donde haya odio Que yo ponga El El amor Mire que oración Más preciosa Esa fue inspirada En el espíritu Dice Ahí donde haya odio Que yo ponga el amor Ahí donde haya Dice Ahí donde haya ofensa Que yo ponga el perdón Ahí donde haya discordia Que yo ponga la unión Ahí donde haya error Que yo ponga la verdad Ahí donde hay duda Que yo lleve la fe Aleluya San Francisco de Asís Es una oración Que nos viene llenando Que nos viene Digamos Nos viene saciando Viene enriqueciendo a la iglesia Desde hace muchos años Y aún la sigue La sigue utilizando la iglesia Para llenarnos Mire Donde haya Yo quiero que usted repita Detrás de mí Diga Señor A ver Señor Hazme un instrumento De tu paz Ahí donde haya odio Que yo ponga Amor Ahí donde hay Donde haya ofensa Donde haya ofensa A ver Ahí donde haya ofensa Que yo ponga Que yo ponga el perdón Ahí donde haya discordia Que yo ponga la unión Hermanos Eso se logra Con el poder de Dios Eso se logra Cuando le abrimos El corazón al Señor Dejamos que el Espíritu de Dios Y la gloria de Dios Así como ese pan Estaba bajo la presencia de Dios Bajo la misma divinidad de Dios Y lo pudo tener David Y lo ingirió David Para crecimiento De su vida espiritual Ahora déjeme decirle En aquel tiempo Solo algunos Tenían esta oportunidad Ahora Hermanos Nosotros la tenemos En las manos Las puertas abiertas De par en par Después de la nueva alianza Con nuestro Señor Que trajo nuestro Señor Jesús Mire Después de esa alianza Maravillosa La nueva evangelización Se nos abrieron las puertas De par en par Ahora no hay que esperar Que ese pan pase Ahora tenemos ese pan fresco Ahora tenemos ese pan De la divinidad Ahora tenemos ese pan De la gloria Para tenerlo Todos los días Si nosotros queremos Pero yo quiero hablarle De otro pan Dice la palabra de Dios En el libro de Hebreos Mire En el libro de Hebreos Capítulo 9 Versículo 4 Dice así Donde está el altar De oro De los perfumes Y el arca De la alianza Enteramente Cubierta de oro El arca Tenía un vaso De oro Con el maná La vara de arón Que había Florecido Y las tablas De la ley Palabra del Señor A ver Denle un aplauso A la palabra Déselo fuerte En el nombre De Cristo Jesús Tres cosas Contenía el arca Ponga atención Mire Ponga atención El arca Contenía Un vaso De oro Con el maná Dígale Que tiene al lado El arca En el arca Del Señor Dígale Tenía Un vaso De oro Con el maná A ver Dígale Dígale Que tiene al lado El arca De oro Tenía un vaso De oro Con el maná Segunda La vara de arón Que había florecido Dígale La vara de arón También estaba allí Y que es lo otro Que había Y las tablas De la ley Hermano Esas tres cosas Habían Hablemos de la primera Porque estamos hablando Del pan divino Óigame Dice que había Cuando en aquel momento En los tiempos De Israel Que venía En el desierto Que es lo que pasó En aquel lugar Había hambre Había soledad A pesar de que venía La gloria La nube A pesar de que venía El fuego de Dios Que es lo que había En aquel lugar Sentían hambre Empezaron a sentir Aflicción Los israelitas Y entonces Empezaron a pedir De comer Y Dios En su misericordia Cuando Digamos Cuando Moisés Va A hablar con Dios Y le dice Dile a mi pueblo Que mañana Va a empezar A caer El maná Del cielo Óigame bien Que recojan Todo lo que Es para el día Pero no pueden Guardar Para el día De mañana Porque se les va A engusanar Nosotros en Guatemala Malteco Se va a poner Chuco Como dicen Ahí en el Salvador Chuco también Echado a perder Etcétera Bueno Imagínense En pleno desierto En aquel solazo Y no había Refrigeradores Ni mucho menos Hielo Y entonces Que es lo que Le quiero decir Ese maná Bajado del cielo Hecho por la misma Mano de Dios Que podía recogerlo El pueblo de Israel Solo era de recogerlo Nada más Mire Así está la gloria Y la presencia De Dios hoy Solo para que nosotros La agarremos Está flotando Como ese maná Y entonces Mire Cuando cayó Aquel maná Y lo recogían Y de eso comían ¿Y cuánto duraba? Veinticuatro horas Durante el día Doce horas Durante el día Porque si querían Guardarlo en la noche Se echaba a perder Ahí les va Pero ¿Qué había En el arca de Dios? Están listos Para recibir En esta tarde ¿Quieren abrir Su corazón Para recibir Esa gloria divina Del Señor? Amén ¿Están dispuestos A abrir su corazón Para recibir Esa gracia divina Del Señor? Pónganme atención Acá Ese maná Que duraba Solo doce horas Y por la noche Se echaba a perder Quedó de testimonio Un poco de maná Y lo pusieron En un vaso De oro Y lo llevaron Al arca del Señor Y ahí pasó Por años Ese maná Bajo la presencia De Dios Nos echó a perder Bajo la gracia divina De Dios Permaneció vivo Para dar testimonio De la grandeza De Dios Del Dios Que nosotros tenemos Del Dios Que nos da Y nos da La sabiduría Ese maná Quedó allí Para testimonio ¿Sabe? Bajo la presencia De Dios No hay vida Que se pierda Bajo la presencia De Dios El hombre Tiene vida Y va a vivir Y va a permanecer Para siempre Así como el maná Hasta hoy día Podemos verlo Palparlo Digamos Podemos visualizar En las sagradas escrituras ¿Cuánto tiempo Duró ese maná Ahí? Vivo Sin echarse a perder Bajo la presencia De Dios Si usted busca La presencia De Dios Su espíritu Va a vivir Si usted busca La presencia De Dios El Señor Lo va a levantar Y le va a dar vida Bajo esa gloria divina El Shekina Que le llaman Esa presencia Que emana Bajo el altar Del Señor Es la que hoy Nosotros podemos tener Y ese mismo maná Es el que podemos Saborear Con nuestro Señor Jesucristo Ese maná Nos da la sabiduría Como la sabiduría Que el pan Que le dio a David Y nos permite ver En cada uno A Jesús Y nos permite Amar Como amó Jesús Aún en la cruz Del Calvario Aún en la cruz En aquel Calvario Donde estaba Ya crucificado Más sin embargo Aquel ladrón Pudo ver La gloria de Dios Y en el último momento Le dijo Señor Acuérdate de mí En el reino De los cielos Ahí llega la presencia De Dios Porque esa presencia Me enseña a amar Esa presencia Me enseña a creer Esa presencia Me da Para respetar A mi esposa A mis hijos Y a todos Mis hermanos En Cristo Amén Yo quiero Ir terminando En el nombre De Cristo Jesús Yo quisiera Que me pusieran La guitarrita De fondo En una oportunidad Dice que había Voy a terminar Con un cuentito En una oportunidad Había un pueblo Que estaba pasando Hambre No producía nada Aunque sembrara No se daba nada En aquel lugar Allá En otro estado Había un hombre Panificador Panadero Con su panadería Grande Dios lo había Bendecido tanto Y un día Se enteró Que en aquel pueblo Lejano No había de comer Y dijo Dios me ha bendecido Mire el carácter Y la Lo que es este hombre La imagen de Dios Ese panadero Y dijo Dios me ha bendecido Tanto Y si Dios me ha bendecido Tanto Hoy Voy a llevar De lo que Dios Me ha dado Y metió Canastos Y canastos A un carro Mire Y se fue A aquel pueblo Pobre Llegó al parque Y le dijo Hay pan Para todos Gratis Ya se imagina Panas En el canasto Volteó a ver Y el niño Que estaba Atrás De ella Eran pobres Pero eran Más La niña Se apartó Y le dijo Agarra el pan Y la niña Se quedó De último Y agarró El pan Más pequeño Volteó a ver Al cielo Le dio Gracias A Dios Miró Al panadero Lo abrazó Le besó La mano Y se fue Ese hombre Iba impactado Y dijo Con eso Dios Me ha pagado Ha sido Dios El que me ha Abrazado Pero en la semana Siguiente El panadero Hizo lo mismo Agarró Y llevó Aquel montón De canastos De pan Y la siguiente Semana Llegó Y dijo Hay pan Gratis Para todos Y lo mismo Todos llegaron Agarraron su pan Salieron corriendo Salieron corriendo Aquellos Jovencitos Y todos Ahora esta vez La niña Estaba de último Y el niño Estaba delante El niño Agarró Su pan Grande Y la niña Volvió a quedar El más pequeño De los panes Lo agarró Y se fue Para su Hizo lo mismo Dio gracias Hizo lo mismo Abrazó al panadero Le besó la mano Y le dio las gracias Y se fue Cuando llegó a casa Y abrieron el pan El pan adentro Estaba lleno De monedas de oro La mamá La agarró Y le dijo Con esto Podemos vivir Muchos años Mucho tiempo Pero ese panadero Se equivocó De pan Agarró a su hija Y se la llevó Y caminaron Todo Y le regresó El pan Y le dijo Señor Usted nos ha Quitado el hambre Pero este pan No lo dio Equivocado Trae monedas De oro Adentro Y el panadero Le dijo No No me he equivocado Le dijo El corazón Que tiene su hija Es tan grande Y me ha enseñado Cosas grandes El corazón Que tiene su hija Dijo Todos salieron huyendo Todos se fueron Sin dar gracias Ella me abrazó Y me besó la mano Ella se quitó Para que el niño Pasara Le dijo Y agarrara El pan más grande Eso le dijo Solo lo hace Dios Usted merece Su hija merece Eso Y más Tome del pan Que quiera Y lleve Para su casa Venga Cuando quiera Que nos enseñe El cuentito Se lo digo Ese panadero Tiene el corazón De Dios Pero Dios Quiera que nos diera Ese corazón A nosotros Para ver Al necesitado Para ver Al que necesita Ayuda Para ver Que podemos Abrir Nuestra billetera Nuestro corazón Para darle A los demás Ese es el corazón De Jesús En esa cruz Él abrió Sus brazos Para mostrarnos Su corazón Y abrazarnos A nosotros Pero esa niña ¿Cuánto de nosotros Venimos Al altar Del Señor Con rencores Con resentimientos Con roces Con mucho En nuestro corazón Y solo Abrimos la boca Para recibir La santa Eucaristía Ese pan divino Ese pan Que está en el cielo Lo agarramos Nos vamos Y Levantate Vámonos Porque tenemos Prisa Todos los del pueblo Solo agarraban El pan Y se iban Ninguno Fue agradecido Con Dios ¿Cuánto de nuestras Familias Se quedan Después de la Eucaristía Y se va Al Santísimo Unos cinco minutos A darle Gracias a Dios Por el día Por el día Que nos ha dado Por la familia Que nos ha orado Por el trabajo Que nos ha permitido Por la salud Que nos da En veces No tenemos El corazón De agradecimiento Como esa niña Por eso Hay una barrera En nuestro corazón Y no nos permite Que Dios Nos abra Las puertas De la bendición ¿Sabe por qué? Porque tocamos La puerta equivocada Tocamos El dinero Tocamos Que si hago 60, 80 horas Voy a ganar más Porque voy a hacer Un negocio Para ver Cuanto más saco No para ayudar Al prójimo Me voy a recibir No para Para ser alguien En la vida No para ayudar Al necesitado Y tocamos La puerta Equivocada Pero cuando Tengamos El corazón De la niña Y dejemos Que el hermano Pase A la necesidad Del hermano Cuando dejemos Y le seamos Agradecidos Y tengamos Ese corazón Dios Nos va a llenar De la añadidura Nos va a llenar De su gloria De su bendición Y de su gracia Nos va a abrir Las puertas Para que nosotros Miremos los milagros Sanaciones Prodigios Nos va a permitir Ver al que El Pedro Que caminó Sobre las aguas Cuando el Espíritu Santo Era la plataforma Y le dijo Señor Si eres tú Déjame ir a ti Y le dijo Ven Pedro Camina ¿Sabe por qué No caminamos Sobre el agua? Porque nuestro corazón No está preparado Creemos Que estamos convertidos Creemos Que estamos ya Llenos del Señor Más sin embargo Todavía hay resentimiento Si Dios le pone A Saúl ahí Nos lo echamos En el instante Y no esperamos El momento De Dios Yo le quiero Preguntar A cada uno De ustedes ¿Por qué No se acerca Hoy al Señor A este lugar Con un corazón Abierto Con el deseo De verdad De querer Decirle Señor Yo te pido Perdón Yo quiero Disculparme Señor Porque mi corazón No ha sido Como el que Tú quieres Que sea Yo quiero Ver tu gloria Señor Yo quiero Ver esa presencia Divina Señor Eso que Emana Señor Eso que Cuentan los hermanos Señor Que cuando te Recibimos Tu presencia En mi vida Es algo Extraordinario Gracias Por crecer Espiritualmente Con nosotros Te invitamos A que te Suscribas A nuestro canal Pero también Compartas La bendición Con tus amigos Dios te bendiga